Estoy poniendo muy nervioso con las caleritas Perfecto ¡Perfecto! El duke se pone nervioso Vale, ¿y ahora qué? ¡Hola, Dukimachi! ¡Hola, Dukimachi! ¡Hola, Dukimachi! Me acabo de pasar las caleritas ahí ¡Noooo! ¡Muy buenas a todos chicos y a todos les quiero! ¡En minibarca! ¡Hola, salve y truques! ¡Hola! ¡Hola, Dukimachi! ¡Hola, Dukimachi! ¡Hola, Dukimachi! ¡Hola, Dukimachi! ¡Hola, Dukimachi! ¡Hola, Dukimachi! Y estamos aquí donde lo dejamos la otra vez Que estamos aquí haciendo el parkour Spiral La primera parte tienen que verla antes en la descripción Obviamente, obviamente Pero no se te olvide poner la descripción Que después se te olvida, tú lo sabes Spiral o Manzana ¿Por dónde has entrado? Spiral ¿Por dónde has entrado? ¿Quién? Por aquí ¿Aquí? 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 ¿Sí? ¿Cómo suba hasta ahí? ¡Ah, por aquí! ¡Adiós! No, por ahí no se puede ¡Adiós! ¡No, no se puede! ¡No se puede! ¡Por aquí no venga! ¡Mmm! ¡Me caí! ¡Pero me voy a suicidar! ¡No! ¡Qué trampo! ¡Sí! ¡Hombre, no! ¡Pero te voy a hacer otra vez! ¡Una tramposa en el grupo! ¿Qué es esto? ¡Una trampitina! ¡Trampitina! ¡Oh, eh, oh, eh! ¡Oh, ah! ¡No! ¡Eso es súper chungui! ¡Eso es súper chungui! ¡Eso es chungui del almendruqui, eh! ¡Uh! ¡Chungui del almendruqui! ¡Como es seguro! ¡Esto es aquí seguro! ¡Claro! ¡Seguro, seguro, seguro! ¡Hay una escalering! ¡Sí, pero una escalering que no se lleguen! ¿Queréis que vaya a visitaros? ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Que venga ya! ¡Venga, mano! ¡Ahora que me guardo a SharePoint puedo hacerlo! ¡Bien! ¡El profe, mano, te enseña! ¡Ostras! ¡Pero sí que estáis lejos, eh! ¡Dios! ¡La caza va! ¡Sí, ella que está esperando. ¡Eh! ¡Lo hice! 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 ¡Cachiii! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Cómo se llega! ¡Oni! ¡¿Dónde están? ¡Oni! y no lo tenemos ya me parece arriba de toda la torre no arriba de todo el tono mía mía de manu es manu no hay algo que puede hacer hecho esta cosa blanca que hay no me gusta una escalera por favor no 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 es una cara o nosotros a una carrera del revés haciendo un salto de parkour que ni es mi mejor tiempo vale aquí hay dios mío hay dios no hay que hacer a los que nunca tenido mejores tiempos de que está la chica y esta tira y no se ha pasado y no se lo pasó para cantina pero podría bien ahí está muy bien y ahora equipa ya bueno voy a hacer peores y ahora voy a que hago voy para donde estábamos por dentro por la puerta para más y este point de la chica y si te caes me caí vale voy primero voy ganando voy ganando voy ganando y venido el medio más rápido para decirlo con la clave y quiero que con la chava que puede haber estado compartido pantalla yo no y está compartiendo lo largo y ponen no tengo a quien sea que está compartiendo pero esto se me ha terminado mi secretos claro con razón lo habéis pasado porque está mirando mi pantalla gran y allá y allí a visit y me cansé me tiene pasada de mamá no y de verdad no malos para latina como ya que maluzas de verdad ahora tienen cuidado del día a punto y no es una misma que alrio o no estoy aquí en una vez tú me quedan que es de 20 de comida y 15 de vida ya decía yo que estaba mal yo estaba viendo más vida y más comida educ y creo que ha exagerado un poquito me lo acabo de comer ahora no estaba en la otra vez comiente visto lo que te faltaba y lo que está rellenado creo que duki se ha pasado un poco es uy y tiene hasta ahora pensando de cómo tú era a los árboles bueno 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 yo como es la verdad es que habéis acertado en parte para empezar para quien pienso ya por donde continuó la nuestra la troleando manuel no no se puede que te puede que te apuesta no apuesta nada yo creo que la está engañando manuel no te la has pasado para que lo tuve en lo que vamos a ver por ahí en esta casa tío en esta casa me vas a dar a tu saldo a tu o guau 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 o maestro y mentor hola soy bis con slacha Me gusta hacer parkour Vamos, voy primero Por eso no me intereses nunca Voy primero, voy primero Voy primero, voy primero En mano no me pilla Cara de bolilla No vale para que pillarte, solo tengo que tirarme al vacío Corre, corre Tira, 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 que estoy apuntando a hacer una trascura Toma Tres aplausos porque te lo mereces ¿No? ¿Seguro? No, no, seguro No, no Voy primero No, va segundo Me lo pase, me cae otra vez Manu no se lo puede pasar Yo voy a ganar Porque estoy esperando, soy un hombre Estoy esperando a Tina Me lo hice, me lo hice Adiós, adiós Y ya no se lo pasa Es por aquí, mira Que tramposo Manu Yo Que tramposillo Que tramposillo Que tramposillo Hola, lo estoy viendo Como lo había hecho No, no lo he visto mentirosa Voy primero otra vez Voy primero otra vez Me ha empujado Manu Después, ten el Lollipop Lollipop, Lollipop Uh, lo Ay no, voy a mí Lollipop, Lollipop, Lolli, Lollipop Lollipop Lollipop, Lollipop así que no sabes nunca nunca sabes cuándo para no no sabes cuándo no parar no quiero un truco no quiere truco adiós y aquí en magia de verdad yo te he avisado quiere el truco no 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 ha dicho que no quiere tú has dicho que no quiere ella quiere magia de verdad en su vida ahora por donde esto adiós tienen quiz estamos en marzo o sea que tú me es mi cumple es el mes de duki en la maya también en el mes a lo mejor puede ser a maya marsh a maya marsh jolín, duki, dime el secreto que no hay secreto si que hay secreto pero no te lo quieres decir si, no soy hacker no puede pasar a mi ooooh que haces que haces con tu life que haces con tu vida que malutis que malutis me he visto como la cagado en el ultimo momento adiós uff de verdad hasta barra y de aquí hasta menos mal lo conseguí vamos dios que difícil es esto bueno tú vete que otro salto fuerte adiós tiene quiz adiós tiene quiz adiós 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 claramente que estaba escuchando pero juries que no était mejor todavia per a baje fetich perfecto el duki se pone nervioso vale ya recuerdo que hola Duki Masi Hola FINICHI me acabas de pasar la esc peso es difícil NOOOOOOO qué hermoso reencuentro entre 2 almen duki jajajaja la latina ¿sabes pasarte esa escala en serio? ¿sabes pasarte esa escala no salta eres tu amigo no, no salta el duki no el personaje ahora para la derecha para la derecha está preparando el personaje de que tiene doble personalidad ahora si tío, es muy raro este tío, pero es un raro de la vida esto que da miedo cuando te lo encuentras por la calle por la noche eso es todo lo día, todo lo día así, todo lo día así me caí otra vez venga pasa tú y yo creo que alguien no me escucha te aguanto, te aguanto una, dos y tres, alta con mi cabeza ¡Sí! ¡Vamoo! madre mía ha acertado en tu cabeza pero le he dicho que me ayudes a mi vale, perfecto para acertarte a tú en tu cabeza, a mi ¡NOOOOOO! pero no me... ufff tine tine tine, tine tine pomme la cabeza ya puesta, ya puesta, ya puesta, ya puesta venga no no, más, más, más cerca tina tine tine no es tan crack como se cree oh, no me caí tina está abajo conmigo la tina yo conmigo vale tiene un quiz para la derecha hoy que tolpin o sea que te pisotea constantemente vamos a correr pero dejado de depender uno del otro que se puede hacer solo y no se puede solo salto salto vanu como me lo paso que hago aquí saltando no 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 estoy haciendo llorar al niño de su ver me dice que no sé yo y coger a tíos a decir una carrera y ahora mes me cae así ha pasado y efe a dios brinca o cobrad hecho como lo ha hecho con la hecho están dando estemos viendo que los maquetos solo es jajaja me estoy obviando que si se puede se puede porque Tina lo ha hecho exacto y si ya he podido que esto tira todo el mundo puede que no como que me he muerto atrezo en todo no la vaya otra vez la vaya 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 sirve de consuelo yo tambien doy problema para hacerme eso porque te pasas porque no eres el arroz que no se pasa no, no soy el arroz que no se pasa no puedo más, ya lo voy a dejar aquí eso es un arroz muy educado espero que os haya gustado un maravilloso video si no, si no pueden ser el favorito suscribiros a todos los canales de los amigos que tienen los links en la descripción si queréis que continuemos este maravilloso mapa hasta el final de los tiempos si, 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 parte 3 dejad muchos likes y nos vemos en el siguiente video adiós